Denny, ¿por qué no nos cuentas lo que hiciste en la playa? Sí, sí, vamos. No fue nada. Claro, no fue nada, pero cuéntalo. Vamos, Denny, ¿le quitaste las bragas? Cuéntanos lo de esa chica. ¿Le diste un buen repaso? Sandy, ¿qué has hecho este verano? Lo he pasado en la playa. Allí conocí a un chico. ¿Ibas a la playa cada día a encontrarte con un tío? Es que era un chico especial. Esa clase no existe. Era un chico muy romántico. Cuéntanos lo que hiciste, hombre. No pretenderéis que os lo cuente con todos los detalles. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!